Hacia las 2 y 30 de la tarde inició el desfile de caballitos de palo desde el barrio La Alameda de Tuluá, un recorrido que estuvo acompañado de mucho color y alegría por parte de los más pequeños. Yo vine con mi mamá y mi hermana y lo que me gustó fueron los juegos y la cabalgata, porque los niños juegan y se divierten montando los caballos como si fueran caballos de verdad y usan la imaginación. A mí me gustó lo del desfile, fue la cabalgata de aquí de Tuluá y también me gustaron los caballos, los inflables, las palomitas y las paletas. Sacamos el caballo, el poncho y el sombrero. Me gusta mucho la competencia de estos caballitos porque me gusta montarlos. En este desfile se vio la creatividad de algunos padres de familia que llevaron a sus hijos a distraerse a este evento que desde hacía dos años no se realizaba por la pandemia del COVID-19. Hay que traerlos porque hay que incentivarlos a que la feria es algo del pueblo y pues ahorita con el tema de la pandemia pues los niños no han podido disfrutar ni la familia tampoco. Pues me pareció muy chévere las actividades, los niños con sus caballitos. Pues mi hija es primera vez que sale por lo que estaba chiquita, pero la verdad es una actividad muy increíble. Los niños que participaron de este desfile contaron con animación en tarima con personajes de los dibujos animados, rifas y entrega de dulces. Los infiables, el costo de las pelotas, montar a caballo. Me puse un chobón, una camisa, el poncho, sombrero y el caballo y el helo. Vine porque me gustó los inflables, los globos y las jespetas. ¡Gracias! ¡Gracias!